Hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy lo que os traigo es un haul low cost y lo he llamado así porque todo lo que os voy a enseñar lo he comprado con algún descuento o algún tipo de rebaja. Y ya en sí, las marcas de las que os voy a enseñar cosas ya de por sí ya son marcas low cost, así que todo me ha salido súper baratísimo y encima son productos que me están gustando muchísimo. Así que sin nada más que deciros de momento, paso a ir enseñándoos cositas. Lo primero que os voy a enseñar va a ser cositas de Deli Plus. Os voy a enseñar en primer lugar un perfilador de labios transparente. Creo que me costó un euro. Es, ahí lo podéis ver, es un delineador transparente. Tiene un punto así como rosita pero, sí. Lo único que se nota es que va transparente pero como que deja la piel mate. Esto se supone que es para ponerlo alrededor del labio para que no se nos salgan los labiales. Y aquí pone efecto invisible. Define y corre el contorno labial y evita que el pint de labios se desplace. Una maravilla. Ya veremos qué tal va. Y otra cosa que me compré fue un jumbo. Que creo que también me costó un euro. Es de estos de la gama Nice and Chic. Y es el tono gris ahumado. Es un color gris. Tiene una punta chuchurrilla porque la acabo de estropear. Y nada, un color gris. Supongo que es porque, vamos, la gente lo habrán pensado para que la gente se haga ahumados y eso. Luego también me cogí, también estaban rondando un euro, creo que un euro justo. Sí, estas colonias de un petit atelier. Esta es la verde frutal. Y la sabía creo que de seis colores. Le compré toda la colección a mi madre pero ahora mismo no la tengo aquí. Y la verdad que esta, la verde que es la que me compré para mí, me está gustando muchísimo. Y es muy, muy curioso porque aquí en la parte de atrás tiene como unas instrucciones para que tú mezcles las colonias entre sí. Y vayas haciendo combinaciones de olores. Y no sé, me parece curioso. Así que a ver si apruebo a mezclar alguna. Voy a pasar a otra tienda y en este caso va a ser Kiko. Y me compré tres Jumbos Long Lasting de esta colección. Estaban a tres euros cada uno y me compré el tono 8, el 10 y el 33. El tono 8 es un color champán brillante. El 10 es un topo también brillante con un punto morado. Son muy sedosos. Y por último el 33 es un morado oscuro también brillante. Estos ya los enseñé por Instagram. Hice el Sochi y luego hice una especie de clip limpiándomelo con un algodón. El algodón sin nada. Pero para ver que tenía que frotar muchísimo una vez se habían secado para que se fuera, que no se iba casi nada. Se emborraba un pelín, pero no se movía. Así que la verdad que me gustan mucho y por el precio que estaban había que aprovechar. Y por último lo que os traigo y sobre todo por lo que he hecho este haul es por los productos de H&M. No sé si lo sabréis, pero H&M está retirando todos sus productos de cosmética porque va a sacar una línea nueva. Bueno, mentiraos, miento. Va a sacar varias líneas nuevas. Va a sacar una, digamos, como premium, como más... Como imitando más a la alta gama. Quedándose parecer a una alta gama en el tema packaging, supongo. Una línea ecológica y supongo que una línea básica. Y bueno, por eso mismo están retirando todos los productos en todas las tiendas. En la web la verdad que no he visto que haya ningún descuento en la cosmética, pero en las tiendas físicas sí. Y es que te salen al 50% si compras más de tres productos. Una vez compras más de tres productos, todos los productos que compres te van a salir al 50%. Y bueno, la verdad que, pues, ¿qué pasa? Que la gente arrasa. Pero bueno, yo llegué a comprar algunas cositas y os las voy a enseñar. Vale, voy a empezar. Y lo primero que compré fue un fijador de cejas y pestañas transparente. Bueno, de cejas solamente. Este valía 5 euros, por lo tanto, pues, 2 euros y medio. Y lo compré básicamente porque normalmente uso el de Catrice, que es tintado. Pero también tengo el de Essence, que es transparente y a veces me gusta usarlo. Ya se me está terminando, así que, pues, voy a probar este a ver si tarda menos en secarse que el de Essence. Otra cosita que compré, que tengo ganas de cambiarlo ya, pero ya, es el rizador. La verdad que este me gusta mucho. Esta... es dorado, pero tiene un punto rosa, el dorado, y me gustaba más que el plateado. Y este valía también 5 euros, así que se quedó en 2,5. Y nada, para retirar el que tengo, que es del Primarky, no me gusta nada porque como que encaja mal. Y, aparte de que me hago daño, no me riza y no me gusta y no me hace nada. Otra cosita que compré fue un pincelito de ojos. Es hiper pequeño, valía 3 euros. Este es para, a lo mejor, pues, los detalles del lagrimal, de la línea inferior de pestañas. Y me hacía falta uno así, no tengo ninguno. Los otros que tenía, pues, que día había en H&M, no compré ningún otro más porque ya los tengo parecidos o iguales. Y este fue el único que me llevé. Otra cosa fue un Shimmer Dust. En el tono Tropical Peach. Que es como un botecito de estos de perfume, de antiguo. Que lo que tiene aquí es un polvito con Shimmer. Y esto es básicamente para el pelo, para el cuerpo y está perfumado. Este huele creo que a vainilla, puede ser. No sé, huele muy dulce. No lo voy a hacer porque es una guarrada. Se va a llenar todo de Shimmer y de polvito y de purpurina. Y no es plan, pero sí me lo puse un día en el escote para ir a cenar. Y la verdad que no quedaba así muy cantoso. Se notaba que tenías, pero no es purpurina así muy grande. Es que no sé si lo vais a poder ver. No es purpurina muy grande. Por lo tanto no queda cantoso. Queda muy bonito. Y ahora en verano pues aún más. Y ya por último me compré una paleta de iluminadores y una paleta de bronceadores. La paleta de bronceadores se llama Gorgeous Glow. Y es esta. Valía 5 euros, por lo tanto 2,5. Y tiene 3 tonos. Que esto ya a gusto se pueden mezclar o se pueden usar juntos. Son estos tres. Este podría usarse como iluminador, pero bueno. Si lo podéis ver ahí, ahí los he mezclado. Bien, yo creo que me gustarán porque no se queda muy oscuro. Yo soy muy blanquita y si los bronceadores son muy oscuros pues parezco, no sé. Parece que me hayan untado una cilla en la cara o algo así. Y los iluminadores creo que es lo que más me gusta de todo lo que compré. Porque soy una burraca, me encanta el brilli brilli. Y son estos. Hay... Uy, no se ven. Hay uno más rosita, uno más blanquito y uno más... Más oscuro, más tostadito. Y nada, pues lo mismo os lo enseño. Son los tres preciosos. No tienen partículas de purpurina ni de shimmer cantoso. Y mezclados quedaría tal que así. No sé si se va a poder apreciar. Ay, es que no lo sé. Está por aquí. Y... No sé, yo creo que este es un... Son iluminadores que van a servir más para chicas con la piel blanquita. Mientras que chicas muy morenas podrían usar estos dos tonos del bronceador como iluminador. Y bueno, ya está. Ya no tengo nada más que enseñaros. Estas son las cositas que he encontrado. Ya me diréis si habéis aprovechado esta oferta. Qué cositas habéis encontrado. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Y nada, ya sabéis que le podéis dar a me gusta si os ha gustado. Suscribiros si aún no lo estáis. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Mua.